¿Qué tal? Bienvenidos a Fútbol en Cutarras y hoy con mi voz un poco ronca, luego de gritar los 3 goles de la remontada de Panamá vamos a hablar un poco, ya de manera más calmada, de lo que fue el resumen del partidazo entre la selección de Honduras y Panamá en el Olímpico de San Pedro Sula en Honduras. La verdad que la selección panameña tuvo un partido bastante complicado y no puedo decir que jugaron mal porque en verdad no jugamos mal, simplemente que no se dieron las cosas Honduras tampoco fue que hizo un mal partido. Sabíamos que venían golpeados, venían de estar en la última posición venían de ser derrotados ante Jamaica en su propio estadio 0-2. La verdad que Panamá pudo salir de las adversidades de una manera espectacular, es la primera vez en la historia, sea de local o de visitante, que un equipo remonta una diferencia de dos goles y lo más impresionante es que lo hizo en 10 minutos, prácticamente los goles fueron en el 31, 34 y 39 de la segunda mitad. Un equipo de Panamá que después de los errores puntuales porque hay que decir los de Eric Davis y de Christian Martínez y goles de Albert Ellis y de Brian Moyá se veía bastante diluida lo que era la esperanza del equipo panameño, sin embargo hay mucha gente que se la creyó y otros que no. Sin embargo igual seguimos apoyando y aquí les tenemos el resumen de lo que fueron los goles. La verdad que el equipo de Panamá subo remontar las adversidades, supo salir adelante y en el segundo tiempo cuando el partido estaba 1-0 Bolillo hizo cambios y entró Kevin Arriaga para el equipo de Honduras que fue prácticamente el autor de la contra del segundo gol, el cual entró de manera espectacular para el equipo de Bolillo Gómez, el ex entrenador del equipo de Panamá sin embargo tuvimos la suerte de que Thomas Christensen también sabe hacer cambios, también se hace un técnico que estudia, que tiene estrategia, que sabe lo que tiene que hacer y sabe que se equivocó o tal vez consideramos nosotros en lo personal, yo considero de que se equivocó con poner a Alfredo Stephens de titular por la banda derecha. Hizo los tres cambios de inmediato con Cecilio Waterman, César Yanis y Jardo. Fajardo una de las jugadores que fueron más determinantes especialmente Cecilio Waterman con la contra que prácticamente nunca se rindió e hizo que Maynor Figueroa cometiera un error muy parecido a los que habían cometido Eric Davis y Cristian Martínez de manera anterior para positivo de Honduras. Sin embargo en esta ocasión los delanteros José Fajardo con ese cabezazo prolongando la pelota y Cecilio Waterman no dando un balón por perdido daban el descuento Panamá. Luego ese pasesón espectacular filtrado de Omar Browning que demuestra por qué está jugando de la manera que está jugando allá en Forges de Canadá demostrando que tiene para tener la 10 porque hoy sinceramente no creo en esos últimos minutos que nos hicieran falta ni Negrito Quintero ni Bárcenas. Obviamente cuando ellos estén van a pelear por su puesto titular obviamente claramente. Sin embargo creo de que es positivo saber de que tenemos un relevo espectacular y de que van a darlo todo cuando tengan los pocos minutos que Tomás Cristian se les pueda dar. También hay que hablar un poco de la defensa. Tanto Andrés Andrade como Fidel Escobar tuvieron un muy buen partido en especial el de San Francisco. Andrés Andrade que tuvo una oportunidad espectacular de defender el arco panameño y al mismo tiempo él fue el que metió el taconazo para que se ingestara el primer gol del de Panamá luego del tiro libre de Omar Browning que pegaba en la barrera. Así que prácticamente fue uno de los iniciadores de esa jugada muy buenos en defensa. Llegaban bien a sus pelotas, no dejaban picar un balón. La verdad que como dije los problemas defensivos además fueron puntuales. Eric Davies ahí que no estamos acostumbrados a ver ese tipo de errores de un jugador tan experimentado. Sin embargo puede ocurrir y por parte de Cristian Martínez que fue una contra de un córner que a mí en lo personal creo que fue error táctico porque si digamos el córner de Cooper iba al primer palo alguien prolonga la pelota en el primer palo hacia el segundo. Alguien tiene que buscar el remate al arco en el segundo palo. Sin embargo no había ningún panameño ahí haciendo de que la contra prácticamente se gestara y se fuera sin problemas al arco de la selección panameña por parte de Honduras. Que vuelvo y lo repito Kevin Arriaga entró muy bien como revulsivo para la selección de Honduras. Sin embargo Panamá le sacó la victoria psicológicamente. Luego de ese primer gol creo de que el equipo de Honduras se vino abajo y Panamá tuvo las oportunidades. El partido se abrió, el partido se rompió. Panamá aprovechó. Tomás Cristian se demostró que tiene la capacidad para dirigir en unas eliminatorias tan difíciles como son las eliminatorias con Kaká y que todo puede pasar en un cerrar, abrir de ojos, puede pasar cualquier cosa. La selección panameña con esta victoria se asenta en la cuarta posición con 11 puntos. Ya prácticamente un pasito más cerca de ese repechaje que hasta el momento estaría ganándose para ir al mundial. El próximo partido de la selección panameña va a ser el día martes 16 de noviembre ante la selección del salvador en el roma el fernández el salvador que viene de empatar con jamaica 1 a 1 en su propia casa así que la verdad que panamá va a tener mucho que mejorar también obviamente que todos pensamos en ese partido ante el salvador como una venganza sin embargo hay que olvidarse eso seguir adelante seguir humildes que esta victoria tampoco se nos venga a la cabeza si es una victoria histórica si es una victoria importante si meter tres goles en diez minutos la verdad que espectacular sin embargo hay que tener cabeza fría ya se pasó el partido ya hicimos el milagro y no hay que esperar tener que hacer otro milagro contra el salvador o contra el que sea tenemos que salir adelante jugar con toda la calma del mundo salir a ganar y con humildad y con respeto hacia el rival prácticamente panamá tendría un pie para el repechaje al menos de el mundial de catar 2022 te estamos demostrando de que tenemos nivel para ir al mundial y poco a poco hay que seguir porque la eliminatoria apenas el partido 7 falta mucho camino que recorrer y todavía hay muchos equipos con hambre de ir al mundial así que yo lo fui a dicho muchas gracias por estar con nosotros aquí en fútbol en cutarras aquí les dejo un resumen de cómo lo vivimos en la transmisión de los goles narrados por mi persona para que puedan divertirse un poco de como un panameño promedio fanático igual que cualquiera de ustedes por sus propios países pueden narrar un gol para su patria así que muchas gracias por estar con nosotros no olviden que fútbol en cutarras siempre tenemos contenido objetivo entretenido e informativo así que yo fui en son y hasta la vuelta cristian martínez stefens se la tiró el cuidadito el pase para albert elis se puede venir albert pero que bien hay no se resbaló la tenia gol 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 de honduras gol de albert delis eric derrick devis mete el centro arriba el cabezazo la prolonga no hay nadie en el segundo palo no había nadie la prolongó de manera perfecta ya se viene la contra del equipo de allá arranca ahora que bien arriaga que bien el número 5 de honduras arriaga que mete el centro buena manera para roche no le va a llegar hay la plata la dejamos muerta hay el error de cristian martínez va al segundo gol 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 y nos fuimos la chingada gol 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 de waterman yo pensé que era pardo gol de estecilio que le roba ahora el que comete el error defensivo de manera estrepitosa el capitán del equipo de honduras que se durmió estaba con morfeo estaba parqueando allá te va a venir el del porges mete el portazo no está bonito no está adelantado no está adelantado gol de panamá gol de césar llanes no estaba adelantado gol de panamá gol de mi país minuto 80 de partido honduras 2 panamá gol de panamá gol de panamá panamá 3 en 20 minutos ahora vayan a llorar se quedan sin mundial panamá 3 panamá 2 panamá barrel panamá